Estos días se está sustanciando en los tribunales de justicia lo que es una discusión en el Fútbol Club Barcelona entre un balance y otro balance entre en definitiva lo que eran las cuentas cerradas por la época de Joan Laporta y las cuentas con las que se reapertura o que cierra mejor dicho la junta de Sandro Rossell Bueno yo creo que es un tema que siempre sabe mal que en cualquier entidad haya estas pugnas internas pero desde el punto de vista contable es muy interesante y muy interesante porque hay claves e interpretaciones de principios y normas contables que vale la pena destacar Vamos a comentarlo con la mayor de las objetividades por supuesto y sobre todo desde fuera al no estar dentro Este es el balance a 30 de junio de 2010 que se presenta por parte de la Junta Saliente y es un balance en donde hay pues un inmovilizado material e inmobiliario hay un inmovilizado intangible, hay un inmovilizado financiero, hay un activo corriente hay un patrimonio neto, fondos propios de casi 32 millones de euros deudas a largo plazo 88, provisiones y periodificaciones, también a corto a largo 38, a corto 71 y deudas a corto 321 millones y esto es en definitiva pues las cuentas tal y como se iban a formular o se llegaron incluso a formular periodes aterriza la nueva junta y la nueva junta ve que el auditor ha hecho una serie de salverades sobre lo que serían esas cuentas y dice a ver, vamos a ver qué es lo que hay y periodes se encuentran de un lado con lo que serían unas diferencias de cierre entre el no auditar y la reformulación que vendrían dadas por la prima de MediaPro de 12 millones de euros por un premio de MediaPro de 3,2 millones de euros por un capítulo conflictivo con Soje Cable de 38 millones de euros con una partida relativa a la inversión de Henri de 8 millones con una partida correspondiente a aquel jugador que se fue del Barça al español y luego ya no sé si fue al Rayo Vallecano y desapareció Raúl Baena luego también con respecto a lo que sería una operación en San Juan de Espí y unos terrenos y finalmente en Viladecans esto en definitiva lo que provoca es que de los números que presenta la junta saliente a los números que el auditor ha verificado y la junta entra en TV hay una diferencia de 91,6 millones de euros y esto a dónde nos lleva esto nos lleva a lo que sería tal y como podemos contemplar una serie de reajustes en partidas en el inmovilizado material que cae de 140 a 128 en el inmovilizado intangible que es inversión en jugadores que cae de 223 a 216 en lo que sería el inmovilizado financiero de 76 a 34 el activo corriente se mantiene igual pero el tema clave seguramente sería el patrimonio neto que de ser positivo en 31,7 pasa como consecuencia de esos ajustes a ser negativo en 59 millones de euros y también debido a todos estos ajustes hay digamos un pequeño baile en lo que sería la deuda a largo plazo que se reduce en lo que sería provisiones y periodificaciones a largo plazo que se incrementa de hecho las periodificaciones a corto plazo se incrementan un poquito y luego en las deudas a corto plazo y en los créditos por tanto es digamos un tema interesante todavía nos queda repasar un poco el porqué de esos ajustes y el impacto que tiene en la cuenta de pérdidas y ganancias estos son los problemas que tienen las entidades que lamentablemente hay esas luchas internas cuando realmente habría que sumar pero aquí en cualquier caso lucha o no lucha pugna o no pugna lo interesante es los criterios contables es decir de qué manera se formulan unos estados financieros y de qué manera se formulan los mismos estados financieros bajo distintas ópticas un tema que realmente en las aulas es apasionante para interpretar y entender bien la aplicación de los principios contables